Colombianos, el ministro de defensa Diego Molano de nuevo la embarró a nivel internacional en nombre del gobierno de Iván Duque y lo que es peor de todo en nombre de los colombianos porque resulta que este señor en la visita oficial del gobierno a Israel habló en nombre de todo nuestro país diciendo que Colombia era enemiga de Irán aun cuando pues Colombia e Irán han tenido relaciones diplomáticas desde los años 70's tienen embajadas en los países o sea esto es una sinvergüenzura de parte de este señor y algo muy grave porque puede estar generando problemas diplomáticos entre los dos países y lo que es peor este señor puede estar buscando que se genere cualquier conflicto o una guerra que es lo que pretende este señor buscándole enemigos a los colombianos por el mundo y anunciándole a los cuatro vientos que Colombia es enemiga de Irán o sea eso es una sinvergüenzura de parte de este señor como si todos los iraníes también estuvieran de alguna u otra forma en una guerra con Colombia en algún conflicto o sea esto es algo muy grave en temas diplomáticos y que un ministro de defensa esté en Israel anunciando semejante salvajada lo que dijo este señor que todo el mundo lo ha salido a criticar y lo más probable es que salga en los próximos días en las próximas horas a lamentarse por lo que sucedió y si no lo hace no pide disculpas va a salir a decir ay no es que yo quise decir fue otra cosa esas no fueron mis palabras pero aunque si fueron mis palabras quise decir otra cosa va a intentar manipular la situación para salir avante de todo esto porque esto es muy grave lo que dijo este señor el ministro Diego Molano sostuvo que Israel y Colombia tienen enemigos comunes a pesar de que Irán y Colombia mantienen relaciones diplomáticas desde los años 70 en medio de la visita del presidente Duque y otros miembros del gobierno colombiano a Israel el ministro Diego Molano se refirió a Irán como un enemigo de Colombia o sea esto que es es muy grave que un ministro de defensa se vaya a otros países a anunciar que Colombia tiene enemigos anunciando cosas en nombre de los colombianos ¿qué va a pasar después? Diego Molano va a anunciar que le declaramos la guerra por allá a Sudán que le declaramos la guerra a Venezuela ¿qué es lo que va a anunciar este señor después? solo estas palabras deberían estar significando la renuncia de este señor al ministerio de defensa o por lo menos la solicitud de renuncia de parte del subpresidente Duque eso en un país decente eso no va a pasar en Colombia en todo caso lo que va a pasar es que Duque va a salir a aplaudirlo y a alabar lo que este sinvergüenza dijo lo cual causó impacto en algunos sectores teniendo en cuenta que el país andino mantiene relaciones diplomáticas con Irán en reunión del presidente Duque con su homólogo Isaac Herzog en Israel el mandatario colombiano ratificó los acuerdos comerciales entre otras cosas el ministro Molano quien acompañó al mandatario en el encuentro amplió las razones de la colaboración en seguridad entre ambas naciones aquí tenemos un enemigo en común y es el caso de Irán y de Hezbollah que opera en contra de Israel pero también apoya el régimen de Venezuela es un esfuerzo importante de información e inteligencia que desarrollamos con las fuerzas militares y el ministerio de defensa de Israel podemos hablar del tema de Hezbollah de pronto debatir al respecto pero que este señor esté anunciando que Colombia es enemiga de Irán es muy grave y en temas diplomáticos es muy grave lo mínimo que puede hacer Irán en estos momentos es retirar la embajada de Colombia es retirar a su embajador en Colombia y pedirle a Colombia que retire su embajada de su país porque esto pues es una declaración de cierres diplomáticos históricos que hemos tenido con ese país y una declaración prácticamente de conflicto entre los dos países pues porque como este señor se va y se inmiscuye en el conflicto de Israel con Irán pues esa tensión que hay ahí histórica se inmiscuye en el tema y mete a Colombia además en esa cuestión y nos mete a todos los colombianos la preocupación de las autoridades colombianas según dijo Molano es la presencia confirmada del grupo terrorista considerado uno de los más adinerados del mundo Hezbollah en la frontera con Venezuela donde agregó estaría en el territorio con apoyo del régimen de Nicolás Maduro considerado dictador por el gobierno colombiano esos son otros cuentos eso es otro análisis que se puede hacer de política internacional pero reitero lo más grave de esto es que este señor declare a Irán enemiga de Colombia o a Colombia enemigo de Irán o sea esto es lo grave de esta situación que está declarando a dos países enemigos cuando esos dos países tienen relaciones diplomáticas por eso se formó pues todo el debate por ejemplo dijo Luis Fernando Velázquez el senador señor mi indefensa es imperdonable de su parte declarar a Irán como enemigo de Colombia le recuerdo que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese país y usted no tiene la facultad de calificar a otro estado como enemigo del nuestro rectifique su error es que el ministro de defensa no tiene esa facultad de andar por el mundo declarando enemigos de nuestro país y prácticamente declarando una guerra o sea que es el paso que le falta a este señor ay no es que Afganistán es enemigo de Colombia y le declaramos la guerra falta que diga o sea que eso no tiene ni siquiera presentación y en un país decente ya este señor debería estar renunciando también por acá otro comentario de Caterina Miranda que dijo me recuerda cuando dijeron que gracias al cerco diplomático Maduro tenía los días contados siempre haciendo el ridículo Roy Barreras también se pronunció al respecto y me llamó la atención lo que dijo por primera vez en la historia de manera irresponsable un ministro de defensa declara por su cuenta a Irán como país enemigo que sigue declararle la guerra hay muchos países con regímenes indeseables e intereses distintos a los nuestros pero no se anda por ahí declarando los enemigos es que es una cosa es la lucha contra esos grupos terroristas que debe existir se debe hacer esa lucha y se debe cooperar internacionalmente para esa lucha y otra cosa es andar por ahí declarando otros países enemigos de Colombia algo que pueda afectar a todos los colombianos en llegado caso que algo pueda suceder no se sabe qué pase con esas declaraciones y la afectación que puede generar para todo un pueblo y que un ministro de defensa porque ni siquiera fue la canciller un ministro de defensa anda en eso la canciller salga con esa burrada bueno un tema de cancillería se puede mirar desde otra perspectiva a ver qué pasó se puede analizar pero un ministro de defensa declarando enemigos a nivel internacional y desde otros países ya es algo bastante grave y que puede traer consecuencias ojalá no suceda nada ojalá no pase a mayores esta sinvergüenzura de este señor pero es grave ¿qué quiere hacer Molano? meter a Colombia en guerras ajenas es que eso es lo que está pretendiendo ese conflicto que hay ahí entre Israel e Irán que es algo histórico que tiene que ver con Hezbolá y el tema de Israel cuando pues se habla hablan los los expertos en el tema que Israel invadió un territorio que llevó a la creación de ese grupo es algo que pues viene sucediendo desde hace mucho tiempo cada quien tiene sus posturas al respecto y de ahí surge ese conflicto y al parecer Diego Molano nos quiere meter a los colombianos como si no nos faltaran conflictos no nos faltaran problemas nos quiere meter en un conflicto internacional de unos países pues que ni siquiera tenemos cerca o están acá en la región que sí que si podemos colaborar bueno podemos colaborar pero no meternos de frente en un conflicto y anunciar con bombos y platillos que somos enemigos internacionales de ese país un gobierno serio sabe cuáles son sus países aliados con quienes comparte inteligencia pero no anda gritando el enemigo a los enemigos de los amigos esto no es una pelea de pandillas es macropolítica internacional hasta tiene razón Roy Barreras en este comentario que hace al respecto pero resulta que a Iván Duque lo han estado buscando para preguntarle al respecto y lo que hace este señor es evitar confirmar si Colombia considera a Irán un enemigo salió a hablar de que bueno es unas declaraciones no sé qué pero no quiere confirmar semejante sinvergüenzura entonces si no es una posición de estado una posición del gobierno perdón entonces porque el ministro de defensa lo anda gritando los cuatro vientos en otros países quién le dio la autoridad o la autorización para que estuviera haciendo eso al ser cuestionado sobre si Colombia consideraba o no a Irán como un enemigo el presidente Iván Duque desde Israel señaló que el país ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán el mandatario mencionó que son claras cuáles son aquellas amenazas nacionales e internacionales de grupos terroristas de igual manera recordó que Colombia tiene una lista que es pública de todas las organizaciones de terrorismo que tiene el país que son detectadas y contra las cuales se actúa fue básicamente lo que dijo el señor Iván Duque pues tratando de desviar el tema hablando de Esbolá de que es un grupo terrorista no sé qué pero no quiso responder si el gobierno y pues que los representantes de nuestro país en el exterior consideran que Irán es un enemigo de Colombia no quiso responderlo no lo va a responder y no le va a pasar nada a este señor le van a echar tierrita a la cosa pero ojalá esto no pase a mayores están buscando que se declare una guerra nos están buscando guerras internacionales para qué que buscan quedarse en el poder quedarse como dictadores cuando están acusando a otros de dictaduras esto es muy grave y ojalá pues llegaran consecuencias sobre esto que hace el gobierno y sus ministros a nivel internacional colombianos hasta acá este video gracias por vernos vemos en el próximo adiós